Querido Perú, me llamo Sentetien y quiero mostrarte quién soy. Vivo en el corazón de Francia y el mío late por un color. Soy una ciudad que conoce el valor del trabajo y el gusto del esfuerzo. Mi identidad nació debajo de la tierra. Aquí, el público es único y los hinchas incomparables. Desde siempre, el pueblo verde ha dado su apoyo a los que llevan mi mítica camiseta. Toda la ciudad alienta a los que la representan en la cancha. Por todas estas razones, uno de tus jugadores acaba de elegirme como destino. Arriba, Sentetien.